¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivido deportivo! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Vivido! El estadio vacío no nos sirve. En Riazor necesitamos tu apoyo. El Depor no baja. En Riazor necesitamos tu apoyo. El Depor no baja. En Riazor necesitamos tu apoyo. El Depor no baja. En Riazor necesitamos tu apoyo. El Depor no va. En Riazor necesitamos tu apoyo. El Depor no baja. Yo estaré en Riazor. 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 El Depor no baja. ¡Saludos deportivos! ¡Viva! 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 ¡Viva!